Miro tus labios color cereza, tus ojos verdes como agua a mar Tu cabellera todo trigal, tu cuerpo entero es un manantial ¡Cumbia! Miro tus labios color cereza, tus ojos verdes como agua a mar Tu cabellera todo trigal, tu cuerpo entero es un manantial Miro tus labios color cereza, tus ojos verdes como agua a mar Tu cabellera todo trigal, tu cuerpo entero es un manantial ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Te quiero! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Te espero! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Te quiero! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Te espero! ¡Escuchame, Oscar! ¡Y la banana! ¡Te gusta la cumbia! Esa es la chica que día a día va caminando por la ciudad dejando heridos los corazones, dejando heridos los corazones de los muchachos en la pietonal Esa es la chica que día a día va caminando por la ciudad dejando heridos los corazones de los muchachos en la pietonal Ay amor, ay, ay amor, ay amor, ay amor, te quiero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te espero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te quiero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te espero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te quiero Ay, ay amor, ay amor, ay amor, te espero Úsalo